En México, 15 jovencitas atendidas en distintas especialidades del Hospital Infantil cumplieron su sueño de celebrar su fiesta de 15 años en compañía de sus familiares y por supuesto también del personal médico. 9 de la mañana, Hospital Infantil de México. Una de las salas se ha convertido en un centro de belleza para 15 de sus pacientes que están por cumplir con uno de sus más añorados sueños, festejar sus 15 años. Para mí sería un año más de vivir la vida, de que lo he luchado para llegar a este punto a pesar de todas mis consecuencias. Denise padece insuficiencia renal crónica en etapa terminal. Está en la espera de un trasplante de riñón de un donador vivo para poder salvar su vida. No pensábamos en algún momento llegar hasta acá. Teníamos mucho la actitud de que se nos iba a morir la niña, pero no. Ahí sigue y ahí vamos a seguir. En medio de su lucha, esta quinceañera se dio un respiro para celebrar en grande. Como ella, otras 14 niñas con algún padecimiento como cáncer, diabetes, anorexia, VIH o víctimas de maltrato infantil, dejaron de lado por un día su enfermedad para convertirse en princesas de cuentos de hadas. Me siento emocionada, muy ansiosa, feliz. En 2017, Lorena fue diagnosticada con un osteosarcoma. Después de seis quimioterapias, le tuvieron que amputar la piel. Hoy celebra sus 15 años con la dicha de haber vencido el cáncer. Es una alegría muy grande porque, digo, pues, gracias a Dios que la tenemos y, pues, hay que festejarlo, hay que, pues, estar contentos con ella. Es un día muy especial para ella y la familia igual está contenta. 12 horas, ceremonia religiosa. Un momento en el que las festejadas y sus familias aprovecharon para hacer una oración. Te damos gracias, Señor. Me hace feliz que me festejen mis 15 años. Haber superado lo que me pasó es mucho mejor porque sentía que era un gran peso para mí. Pero al superarlo ya se fue y no hay tanto problema ya para mí. Cada día que pasa, Judita Alexandra va dejando atrás la terrorífica historia de maltrato que vivió a los seis años. A manos de su mamá y su padrastro. Hoy todavía se encuentra en tratamiento por los golpes que le propinaron y que casi le destruyeron la oreja. Por una cirugía de, bueno, por mi orejita, por el maltrato que tuve con mi mamá y mi padrastro. Y también de la boca por la cuestión de que me dieron un golpe y se me enchuecó parte de mi mandíbula. Trece horas, en el kiosco del Hospital Infantil, el mariachi comienza a tocar. Luego vino su tradicional vals. Y la emotiva fiesta siguió. Mañana volverán a la lucha diaria contra su enfermedad. Para Imagen, Laura Toribio. Imagen Noticias con Paco Sea. Lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.